La educación es la única arma para cambiar el futuro del mundo. La lección que me deja el tema propuesto por el concurso nacional de oratoria es que los jóvenes tenemos que participar en la democracia. Laura es una persona muy extrovertida, llena de colores. Ella es muy humana y muy entregada. Se entrega a sus amigos, a su familia, les sabe dar su espacio a cada quien. La mayor virtud de nuestra democracia es la libertad de expresión con la que contamos todos los panameños. Esa libertad de expresión que nos permite comunicar nuestras ideas a través de concursos como este y que nos permite ser personas auténticas. Lorena, desde niña, fue una niña muy activa que ha participado en todos los eventos que se han tenido a su disposición. Mi sueño en la vida es ser cantante y con la música, con mi voz, poder transmitir un mensaje positivo a la sociedad. Soy una persona muy activa y dinámica. Me encanta participar en todo lo que pueda, en todas las actividades de mi colegio. Si estuviera al frente de cada candidato a la presidencia, les diría que en realidad presenten propuestas que cambien la vida de todos los panameños.